Pero bueno, tenemos otro tema que también nos lleva por varios de lo que estuvimos tratando de las nuevas derechas, de qué es lo que significa, en qué es lo que se piensa, que es el caso de Brasil, las elecciones que surgieron, y a partir de ahí, claro, las elecciones que surgieron este domingo, y a partir de ahí poder pensar en cómo se encaminan estas nuevas derechas en el mundo y en Latinoamérica en particular. El resultado de Bolsonaro... Un ranido, menos de dos puntos de diferencia, menos de un punto y medio, creo que incluso. Menos de un punto y medio. En realidad Bolsonaro hizo una gran remontada desde la primaria. Exactamente. Desde la primera elección hizo una gran remontada. Comparando con las supuestas encuestas, más todavía. No, no, tomando los votos que estuvo en primera vuelta y los votos que tuvo en segunda, ganó millones de votos. Y lo difícil que es convivir en un país donde es mitad y mitad. Digo, o sea, donde una parte de la población elige una cosa y otra otra, pero a diferencia de un millón de votos en una población gigantesca. Sí, es el fenómeno del balotage. No sé, la experiencia argentina es más o menos similar. El balotage que hemos tenido con Scioli y con Macri quedó el país partido. Siempre se hablaba de la Argentina partida, después, en el primer año del gobierno de Macri. Sí, igual yo creo que esa partición no es en la población, sino que habrá sido en los grupos comprometidos. Y después la gente común simplemente vive. Yo no creo, por lo que vi, que en Brasil hubiera tanta diferencia en la gente. No creo, como ayer lo escuché en mi ley, parecía que había ganado Chávez o Fidel Castro. No, o sea, Lula tuvo dos gobiernos que fueron lógicos, que fueron pro mercado, que incluso estaban los Kirchner y los empresarios argentinos que querían que viniera Lula a vivir acá. La realidad es que no fue un gobierno castrista. Tampoco podemos lavarle la cara al gobierno de Lula y decir que es un gobierno de parte liberal. No, 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 ni liberal y tuvo corrupción y un montón de cosas. Eso nadie dice, yo no estoy diciendo, viste, que papá pitufo. Lo que te estoy diciendo es que, claro, lo que estoy diciendo es que están hablando como si hubiera llegado, viste, Ortega o Fidel Castro. No es el caso. Se presenta a un grupo que es el grupo de Puebla, donde lo ves asumiendo como una borra que el SFQ 2023. Entonces hay un todo, más allá de capaz lo que hace en la práctica, no es algo tan grave, pero sí lo que representa a nivel región es grave. Está bien, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estuvo él, estaba Fidel Castro y Chávez, que eran otra gente. Ahora está Díaz Canel y Maduro, que son la versión berreta de los otros dos. Porque te puede o no gustar Fidel Castro, pero el tipo tenía toda una cabeza, era un capo. Y este es un tonto. Es un tonto. Y de Maduro no es necesario describirlo. Tonto por poder y haciendo muchos años. A ver, igual el tema es que la izquierda y la centroizquierda lleva años de organización geopolítica para poder sostenerse, acompañarse, apoyarse. Han apoyado revoluciones aquí y allá. Han incentivado revoluciones en todo el continente. Como fue la situación de Chile y como fueron varias situaciones. Esta brisita bolivariana que hablaba, no me acuerdo el nombre, ministro de Venezuela. Me parece que eso se sintió, la verdad. O sea, el foro de Sao Paulo, que fue la forma de organizarse de la izquierda después de la caída del muro de Berlín, fue exitoso en conseguir el poder, después lo perdió y después se reagrupó. Formó lo que vos estás diciendo, el Grupo Puebla. Y el Grupo Puebla es un lavado de cara que tal vez ha perdido cuestiones más duras de la izquierda. ¿Cómo quién está? Los distintos partidos que estaban en el foro de Sao Paulo están ahora en el Grupo Puebla. No, pero los partidos, y también veamos quiénes son los que... Alberto Fernández está en el Grupo Puebla. Sí. Yo si está él, yo me voy. ¡Claro! O sea, si vos me decís, un cráneo como Fidel Castro te lo puede entender, un Chávez te lo puede entender, Alberto Fernández, López Obrador, López Obrador está ahí, o sea, el Grupo de los Navos es... Es el fenómeno de el Rey ha muerto. Y en el caso de que no ha muerto, como es el caso argentina, a ver, estaba Néstor, pero la cerebro que estuvo por más tiempo fue Cristina, cargando un montón de cosas, no ha muerto, pero se ha mimetizado con el sistema también. ¿Qué es lo que le pasa a Cristina? ¿Qué es lo que le pasa a Lula? Aparecen carteles en el mundo de, el mundo necesita a Lula. O sea, ahora, en el discurso de Lula... Pero, a ver, independientemente de a quién quería que ganara cada uno, no podemos olvidarnos de lo siguiente, Bolsonaro tampoco es nada del otro mundo. Bolsonaro era un tipo que apoyaba a Putin. Es un tipo que apoya a Putin. Es una buena gestión económica que se fue viendo mal por, justamente, estas cosas que mencionas vos. La parte de apoyar a Putin, la parte de tener ciertos comentarios homofóbicos, que terminan también... A mí me parece que a los presos de Brasil no les importan, a los tipos de las favelas no les importan los comentarios homofóbicos, justamente. Bueno, a mucha gente, sí. Al progresismo berreta que tenemos... No es progresismo berreta. Por ejemplo, en el tema de ciertos sectores, de supuesto liberalismo o conservadurismo, los temas medioambientales creen que son boludeces, y no son boludeces. Y son temas que determinan el futuro social y económico. ¿Entendés? Un tipo como Trump. Nosotros tenemos un problema. Ha habido épocas en la historia de la humanidad que vos decís, hay líderes, líderes, estadistas en varios lugares. Estamos con una aridez de estadistas. Trump es indefendible. Bolsonaro es indefendible. Boris Johnson es indefendible. Macron, ni hablemos. Esta que duró 45 días, la de Inglaterra, pero por Dios. O sea, se murió Isabel I, que te puede gustar o no, pero era Isabel I. Y viene Carlos III, que es... Vino para matarla, se fue la listruz, y encima ahora sale el libro de cómo llegó al poder, va a salir de reventa. O sea, hubo un... En China tuvo un... ¿Den se llamó Ping? Y ahora tenés a este. Y en Corea al gordito tira bomba. O sea, no es para subestimar lo de Xi Jinping. No es para subestimar el poderío de Xi Jinping. No, no, no. No, el poderío. Es peligroso, pero no es un estadista. Hay muchos peligrosos. Putin es peligroso y no es un estadista. Y Boris Johnson y Trump son peligrosos y no son estadistas. Y ahora hablamos mucho de personas... Entonces, estamos... Tenemos ese problema. Una gran avidez y la gente está eligiendo, viste, entre batata o membrillo. Entonces, yo lo que voy. Bolsonaro era un tipo, es un tipo que en cierta forma de pensar, al igual que Trump, atrasa. Sí, probablemente. Atrasa. En cuanto a Lula, Lula viene con un vicepresidente y me refiero a la gente que tiene tanto miedo a la izquierda. Mirá, primero, Lula no va a ser boludo. Ayer, mirá, a mí me llama la atención. Cuando empieza a agradecer, lo primero que hace es agradece a Dios. O sea, empezó con un sesgo religioso que no lo necesitaba. Y la religión no es precisamente del Partido Comunista. Es Brasil igual. Sí, pero yo no creo que lo haya hecho como campaña o de cara. Sí, lo hizo porque todo este tramo electoral estuvo pegándole a Bolsonaro en términos religiosos y estuvo sumándose a cuestiones religiosas. Y estuvo hablando ahora, era pro-aborto toda la vida y de repente ahora es pro-vida. O sea, a lo que voy es, llega un tipo que cuando tomó medidas estando en el gobierno, porque podemos remitirnos a la historia y saber que no fue un tipo que trajo cosas escandalosas de la izquierda, no intentó convertir a Brasil en Venezuela ni en Cuba. Entonces, es un tipo lógico que va con los mercados, que trabajó, creció industrialmente, convirtió en una potencia económica, o sea, Brasil pudo desplegar sus capacidades con Lula o a pesar de Lula, pero no fue un impedimento Lula. No es que estamos basándonos solamente en la gestión y no en qué son y qué representan. Hoy llega con un vicepresidente, que viene por el Partido Socialista, pero en realidad es de centro-derecha, y un Lula que está muy viejito. Lula no sé si tiene 77, 78 años. Y el liderazgo de los viejos gagas que tienen vicepresidentes que les gobiernan por ellos. En ese caso, en ese caso, sería interesante, ¿sabés qué plantean las elecciones de Lula? Que no hay, la elección de Lula, que no están dejando alternativa. En ningún partido político, el trumpismo, si le pasa algo a Trump, no hay nada. Los conservadores en Inglaterra, no hay nada. Acá, los partidos políticos, ¿qué están dejando? Nada. Nada. En Brasil, me refiero a que se está generando una política de personas en las que no generan reemplazos. Hay que empezar a analizar eso. Antes los partidos tenían reemplazos. Se moría el que estaba dirigente y seguía a otro. Yo creo que no es así. Había varios. Yo creo que no es así. Fíjate que muchos... Por algo lo tuvieron que meter al uno y no metieron a otro. Mirá, en lo que pasó en Trump, en las elecciones, después de las elecciones, han surgido otros liderazgos que mucha gente ha dicho, che, mirá, yo podría ver a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, lanzándose como presidente. Y que Trump no se lance, pero el trumpismo bancándolo a Ron DeSantis. Han surgido liderazgos en el Partido Republicano. Hasta ahora no sucedió. ¿Hay renovación de la política en el Partido Republicano? No, 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 para, 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 para. Yo lo que digo es, por algo, el sector que llevó a Lula, lo lleva a Lula y no lleva a otro. O sea, entonces Lula pasa a ser una lápida sobre su coalición, porque tampoco es que es el candidato del PT. No están dejando... No están dejando líderes herederos. Los liderazgos se forman también por personas, por la gente, los individuos que bancan a esa persona. Y la gente está dejando de confiar en la democracia como un sistema útil. En el sentido de que cada vez ve que haya, ve que hay más desastres por gente que eligió de una forma que no representa realmente lo que ellos piensan. Yo no sé si está pasando eso y sería terrible que pasara. Es que en un punto, a ver, mirá, en un punto yo creo que la gente... No cree más en los políticos. Quiere confiar en la democracia, pero no cree en los políticos. Ese es el tema. Bueno, pero los políticos son el resultado de la democracia. Claro. Hay una inconsistencia, digamos. Pero es claramente la desconfianza que le han querido. Es el resultado de la democracia. O sea, la democracia es un resultado del sistema... Es parte, es una herramienta de la democracia de los políticos. Es el resultado del sistema como está funcionando. Como está funcionando. Porque si algo funciona mal, no podés atacar todo. Lo que tenés que decir, mirá, esto es bueno cuando funciona bien. Pero la gente ya no admira más políticos, o cada vez menos. Por eso se crean menos liderazgos también. Entonces, cuando la gente entienda que quien tiene el poder son ellos mismos, y no hace falta tener un político que les ordene su vida... El problema es que siempre se dio cuando siguen políticos, no siguen ideas. Bueno, por eso. Claro. Es un clic. Ese es uno de los problemas que tenemos con mi ley. Es que eso es lo que... Es importante lo que decís. Mucha gente va a mi ley y no es liberal. No conoce nada de liberalismo. No sabe nada y le gusta mi ley. Y lo mismo pasa, el que lo vota Lula, hoy hablaba... Es que la gente vota, a personas no vota ideas. Claro, y eso es un problema. Mirá, a mí me parece que si hay un espacio... Ahí yo difiero totalmente, porque digo, más allá de la cuestión de mi participación en Libertad Avanza. Y no sé de qué se ríen, porque tiene que ver con una cuestión puramente... Y yo de él. Tiene que ver... Bueno, niños, niños se me calman. Niños se me calman, por favor. Que algunos son más grandes, por favor. Bueno, en una cuestión puramente política, a mí me parece que Javier Milei, en la elección pasada, y probablemente en esta elección también, es el candidato más pro-política que ha habido. No, pero no es culpa de Milei. Yo creo que la gente banca a Milei por Milei. Milei no, todo lo contrario. Yo creo que Milei sí propone un pensamiento crítico y un pensamiento deliberativo. Igual nos estamos diciendo de las elecciones de Brasil, ¿eh?